A ver, detén esta aquí. José, ¿estás seguro que esto va a funcionar? Claro que sí, chula. Si ya lo hemos hecho un montón de veces. Aleja eso. Huele como a podrido. Mira, es bien fácil. Tienes que hacer lo mismo de siempre. Lo tienes que ir a engañar para que te suelte la lana. Y tú y yo nos vamos a dar la gran vida. La vida que te mereces. Está bien, mi amor. Pero prométeme que pronto dejaremos de hacer esto. Con el dinero que hemos sacado de otros hombres, ya podemos vivir como queremos. Sí, mi amor, te lo prometo. Vamos a tener la casa y la familia. Qué tanto te he prometido. Te amo. Sí, yo también te amo. Sí, pero a ver, deten esto que todavía nos falta mucho. No podemos perder el tiempo. María, ¿qué haces aquí? Te dije que este día iba a llegar. ¿Qué creías? ¿Que la panza nunca me iba a crecer? Cálmate, por favor. No puedes estar aquí. ¿Cómo que me calme? Estoy embarazada. ¿Qué no ves? Mira, vete. Yo te marco. ¿Cómo que me vaya? Ahorita me vas a echar por la puerta y obviamente jamás te vas a hacer responsable. Y si no me escuchas ahora, le voy a decir a todos que te aprovechaste de mí. Entiéndelo, estoy casado. ¿Y qué? No te estoy pidiendo que dejes a tu esposa. Te estoy pidiendo simplemente que, no sé, necesito un lugar donde vivir. Así que si no me pones un negocio, tu esposa y tus hijos se van a enterar de todo lo que tú hiciste. No, por favor, no. No puedo perder a mi esposa, no puedo perder a mis hijos. A mí no me importa tu matrimonio ni tus hijos. Si tú no me das lo que yo te estoy pidiendo, ellos se van a enterar. Está bien, está bien. A ver, tranquilízate, mira. Te voy a dar lo que estás pidiendo. Listo, toma. Luego me pongo en contacto contigo, ¿ok? Mi abogado te va a buscar. Vas a tener el departamento que quieres y después de eso me dejas en paz. Por favor, man. No puede ser. De verdad, estoy embarazada. José y yo vamos a tener el hijo que siempre hemos soñado. Sí, mi amor, te lo prometo. Vamos a tener la casa y la familia que tanto te he prometido. Te amo. Ya quiero ver su reacción cuando sepa qué va a hacer papá. José. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ay, María, no empieces de dramática. Y tú, eras mi amiga. ¿Neta creíste que el José te quería en serio? No, te chingaste, mamita. Lárgate de mi casa. Ahora. A ver, a ver, mamacita. Aquí el que manda soy yo. Y la que se va a largar con esos dramitas eres tú. Ándale, vete de aquí. Porque el José me ama a mí. No puedes hacerme esto, José. Mira, mira, estoy embarazada. ¿Qué? A mí no me quieras enjaretar ese escuincle. Yo no soy uno más de los que te siguen tus jueguitos. Así que te me vas con esos dramitas. ¿Pero y nuestros planes? ¿Y nuestro dinero recaudado con mucho esfuerzo? Ese dinero era mío. Y ya no lo tengo. José, no puedes hacerme esto. José, no. ¿Le vas? José, no, por favor. José, no, por favor, ábreme. José, por favor. Por favor, no me hagas esto. Tenemos que hablar, por favor. Todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Puede que en un principio las cosas le salgan como las haya planeado. Pero tarde o temprano, Dios se encargará de pasar factura. Pues la justicia divina es algo de la que nadie puede escapar. ¡Gracias! ¡Gracias!